Llegó el Jaking, el super rating, a tu mala actitud por le parking, ustedes son puras pecas baking, y por la movie sos ustedes el making. Llegó el Maxi, ninguno de ustedes me va a coger de taxi, estamos duros papi, no estamos fácil, en el perreo heavy duty a los nazis, oíste casi casi. Tírense, tírense, pa' que sepan que estamos jugando, tírense, tírense, pa' que sepan que de Ponce somos, tírense, tírense, pa' que sepan que estamos jugando, tírense, tírense, pa' que sepan que de Ponce somos, suerte en la bomba, el novato matando en el Royal Romba, como pa' los tiempos de Mortal Kombat, ando con Maxi, Meli, J. Rey, dando vueltas en el batey, con unos juguetes más adelantados que el iPhone 6. Muy veloz, si se tiran, se quedan de dos en dos, porque desde que salí, ya se les fue el peso a tu voz, y le atuento a estos chamaquitos, que se cambien los campers, y tíren la ropa sucia pa' el hamper, el pucho. Redidente Carolina, pues si suena una lenta, no puedo matar la liga, si la liga está muerta, bajo menos de los 20 que quedan, 5 son buenos, y esos 5 me la tienen que dar cada vez que sueno. Jote en monte, doblando las apuentes en el pulmote, porque en Miami no es Miami sin el cocorote, y caos llevan tiempo ofreciéndome y no me han dado, por eso las puertas que me cerraron le rompí el cantado. Un grupo liricista, ustedes ninguno me despista, mucho afronte, y no salen ni con mi corista, hasta la vista baby, todas quieren el que tiene el grave, y el bonito feo, con las gorritas, pedazos Navy, las bancas de 100, y pararme dime quién, bautizote no se ubica, te vas pa' churrar el crane, yo siempre llevo la tuerca, la fala loca tan suelta, preguntan cómo pararme, nadie tiene, la respuesta es homicida, mejor esperen que el duro decida, llevarme que estoy imposible mientras tenga vida, sigan alucinando, mi labia sigue brillando, el grupo de la patoria está matando, ando, siempre con mi bando, 24-7, dando rondas por ahí, con todos los juguetes, desde Oto a Baja Ponce, de paso tegras, escuchando los mejores, genial, Coyekín y el Maxi. Tírense, tírense, pa' que sepan, no estamos jugando, tírense, tírense, pa' que sepan, que de Ponce somos, tírense, tírense, pa' que sepan, no estamos jugando, tírense, tírense, pa' que sepan, que de Ponce somos. Volamos, vamos a la calle, rompemos la disco, sonamos los Mercedes, los Ténik y la Kinko, tenemos a las garritas sudando, dando brincos, no se pega ni jugando bingo, no nos van a parar, nosotros los matamos sin tener que mencionar, volanos de tal, ay, pa' que lo sepan, vengo desde Ponce y tú me echó, pa' la gente pa' respetar. Ey, no se duerman cuando estén pillados, es de solos no la montan, y es que se crecen cuando están vaciados, solo están cagados. Ay, dime a ver, no se duerman cuando estén pillados, es de solos no la montan, y es que se crecen cuando están vaciados, solo están cagados. Repetan. No te tires, te echó la parrillo, el cuello no es de goma, calle calentona, mezclando baking con acetona, abusador, estamos fundiándole sin temor, el creador de la nueva y de la vieja, soy un dolor, no hay japon de UCI, yo sigo fumando en el jacuzzi, no suelto los coolers, la brea se mezcla con la music, este es un pato de la horda, fali no pase más rato, bajen los zapatos, estamos duplicando carrepato, el suero de la lata, el más loco de todas estas chatas, que se esconden detrás de los guantes y quieren fogata, y más si me la conecta, o con el que suena, pa' partiendo esta intro, mandando dosis pa' la pena. Tírense, tírense, pa' que sepan, no estamos jugando, tírense, tírense, pa' que sepan, que de Ponce somos, tírense, tírense, pa' que sepan, no estamos jugando, tírense, tírense, pa' que sepan, que de Ponce somos, yo lo demás pelo, como un toto sin pelo, desde cero, un regulero, con los cojones de acero, tírense, muchachos, que esto está empezando, que no les he tirado, y me los estoy almorzando. Hay tocas de mil, y panorámicos pa'l sol, cubanas que te ciegan, y culos el baby doll, un lápiz que los parte, un palabrego impresionante, y el más duro, y los cantantes a vapor, los raperos no me quieren, que pasan llorando, y dando quejas, como una labia pendeja, cuando vienen, y ni me saluden, que yo sigo brillando, mientras de envidia todo, y ustedes mueren. Me da risa como todos suenan iguales, similares con los cabrones, que rapear no saben, todos dicen lo mismo, todos roncan de bandidaje, dos o tres le meten, los demás son camuflados, y ahora piso fuerte, como retro cuatro toro bravo, la murica y todos dicen, fue por mi inventado, nunca han descifrado, como es que yo los rajo, yo les des cabrón el ritmo, y los cuartos pa'l cabrón, ahora es que, te apéndese de frente, y te dan veinte, las balas de ustedes, son de salvo, y no se sienten, tíresen y pierden, plomas son nevan como en diciembre, el maturo en esto es la feliz viviente. Soy yo, un guerrero matado, no tengo miedo, no, 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 fírense que aquí estoy yo. Y andamos con el combo, activado con el mundo pa' la calle, nunca estamos fuertes de municiones, dime si quieres ver, y me si quieres ver, y deje de estar dándose luz, pa' que tú no eres grande, por más que ocupas, me arrebollos, tengo el género, saca una ruta a ser fresco, recién horneado en todo lo cofresco, les hablo en parábola, y quedan tercos, como que no entienden nunca, entrego dos temas, al mes en junta, y dicen chicas otro tema, más cabrón no hagas preguntas, tráigame en ochenta, saca punta, que hoy tengo la musa, pa' suplir las diez disqueras juntas, sin sicario y el mostraza, el de las conas grandes y los cosos, el terror encima de los ritmos, y de estos mafiosos tan cagados, desde que salí con versos ingeniosos, me cuentamos y me bajan el casco, en modo caudaloso el elegido, por un patrón bien establecido, de una consistencia que deja tu hundido, cuantos locos no se me han crecido, los invito al nido pa' derriar y no me han acudido, esto es música de Ponce para el norte, el este y el oeste, que se reporten los hombres, los nenes se acuesten, volvieron los rastrilleros, el jefe de los militares, poniendo la movie en pausa, estos raperos artificiales, jamás y caballeros, J.R. y el Maximela, con el intro que está prendiendo la calle en candela, sumale a eso que está a tiempo, en un rally imparable, incalcable y tengo otro equipo perdiendo por pelas, cantaron los leones, damos guillo y cabrones, tengo más respeto cuando hablen de mí, y por favor voten sus canciones, no se hagan ilusiones, que saben que estamos puestos pa' ti, esta es la letra que la calle necesitaba hace tiempo, con ritmo donde la tensión se siente en el viento, de carro a carro, plena luz del día, sin miedo a la policía, escuchándola hasta el tempo, ¡Oh, sí! ¡Volví a los rastrilleros! Jakey y el Maxima, el dos más duro de esta pendejada, ahora conocido como J.R. y Maximela, de los Doc Movie, mi 11, eso es el cuero de la calle, ajá, yo soy yo, el rubio de la promesa, el premio de la mutación, esa y ya, la de la leyenda, ¡Oh, sí! ¡Oh! ¡High Music! ¡High Flow! ¡El dúo bendecido por Dios! ¡Y el que quiera dudar de eso! ¡Que venga y se tiró, ¿ok? ¡HECU MUSIC! ¡HECU MUSIC! ¡HECU MUSIC!